Ay, ya vayamos Venía a cobrarte la renta porque ahora toca pagar la renta ya Y veas a ver si ya tenías el dinero listo ya No, no te creo Tan tranquilo que estaba yo Ya viniste a arruinarme el día, fíjate Fíjate que yo pensé que no me ibas a cobrar Como el primer mes no me lo cobraste No hombre, no puedo, como crees Desde que llegaste empezaste a trabajar, ¿verdad? El primer mes no te lo cobré ¿Me entiendes? pero ya este si te tengo que cobrar porque pues aquí se paga bastante renta y cuánto va a ser? te voy a cobrar 300 dólares por todo qué? 300 dólares? no hombre hasta muy barato te estoy cobrando aquí se paga bastante aquí se paga 1200 dólares sólo de renta y apurate págame porque necesito ir a pagar la renta yo este antes que cierre 10 dólares me van a quedar nada más no me tires el dinero hombre mira ve este fíjate que quería hablar contigo es que un compañero mío este está hablando con ellos pagan bien poquita renta y pues la verdad me gustaría ir a a vivir con ellos me tiene para pagar menos renta y así pues ahorrar más dinero me entiende porque dice que sólo paga como 160 de renta al mes no está bien si tú quieres ir a probar a otro lado está bien no hay ningún problema o sea todos tenemos el derecho de ir a buscar donde mejor nos convenga lo único que te voy a decir algo en todos lados donde tú ibas vas a pagar renta billes y es más en otro lado no te van a considerar entiende acá yo soy tu familia te considero allá voy a pagar 160 dólares al mes esto es un compañero de aquí en la casa ok mucho gusto casi miro casi miro como está bien bien que bueno para recordarte la casa está bueno bueno aquí tenemos un compañero que va a ir aquí con nosotros que tal como están bueno otro más ya somos ocho y ya trajeron otro más vamos a ser nueve de por sí me tengo que levantar las cuatro y media de la mañana y así no se puede salir a tiempo para irme al trabajo otro más y en donde va a acostarse donde va a dormir el muchacho de este vamos los cuartos llenos tres en cada cuarto yo no sé dónde va a dormir este qué tal cómo se está casi miro cocina con bastante chile con bastante que no tengo disculpa mucha cocina con bastante picante de dominicanos que vamos a comer en un hora en un mes picante Por eso están en Devin Aquí para estar formación Mira, a mi amigo Jesús ¿Cómo lo ve? Sí, mira Completo para cocinar Aquí está ya Oye, te iba a decirte que Ya tengo gran sueño Pues quería que me dijeras a ver Donde voy a dormir yo Chinga, pues Vas a dormir en la sala casi porque Los cuartos están llenos ya No sé como mires, verdad? No, no hay problema Yo me acomodo ahí En cualquier lado, ¿me entiendes? No, pues ahí que te dan cancho los muchachos Y pues ahí puedes dormir ¿En el mueble no se puede? No, porque pues ya están ocupados Ah, ok. No, está bueno entonces Ya me voy a dormir ya Ok, sí, sí. ¿Vamos mañana entonces? Sí, no, mañana. Ya, vamos Ok, ya, es hora ¿No se ve mal hora ahí? ¿Listo? Mucho río, me están haciendo, no puedo dormir amigo Aquí acostúmbrate que así es, todos tenemos diferentes horarios Falta poner café para despertar bien ¿Qué está en el lado? Bueno, a mí tú se ve, se ve en glacia Hay que llevar suficiente glacia ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Vienes preparándonos para ir a trabajar? Madruga, ¿ustedes llegan? Bastante, porque la hora es la de nosotros a las 4 ¿Para irnos? ¿No creen que le pueden bajar un poquito a la música y al ruido? No, pero aquí estamos todos acostumbrados Si usted quiere vivir bien, rentese un departamento solo Que no lo moleste nadie Está bueno ¡Andale ojitos! ¡Muévete! ¡Miendo, miendo! Ya me estoy cagando, ¿yo? ¡Andale! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahí voy, déjame salir al baño de gusto ¿Sigue esto? ¡Soy yo! ¿Sigue casi miro? ¡No! ¡Sigo yo! ¡No! ¡Ahí él es nuevo! ¡No! ¡Ahí él es nuevo! ¡No! 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 ¡Ya quiero entrar! yo aquí no voy a aguantar mejor me voy a ir a poner mi hermano no me gusta esto ¿te vas a hacer bien las manos o que wey? aquí come de parado hermano porque aquí nadie se sienta hay mesa, no hay silla, no hay nada donde caiga en el suelo como sea este pica verdad si yo no como chile oye ahorita te levantas de ahí porque va a llegar gordo y ahí es donde se sienta él a a comer, ahí a cenar oh si de veras en serio ahorita te van a... ¿puedo estar aquí? ¿no vives o no? ¿tú que es el gaseo? sí, ahora me toca a mí no, está bien sí 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 no me gusta a mí no, no me gusta a mí calla donde mi hermano yo no hacía ese gaseo ahí le voy primo cuidado ahí no, 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 no porque... wow es que esa gente donde sea deja las cosas tiradas ya ¡Gracias! ¡Ay, por fin terminé después de dos horas! Otra vez... ¿Qué buscas? Oye, descansariado, ¿tú no sabes quién me agarró los huevos que tenía yo aquí? ¿Te agarró los huevos? No, a ti tenía los huevos yo No, pues lo que pasa es que en la mañana se levanta muy temprano y sale Ya ves que los otros muchachos saben muy temprano para el trabajo y echan lonche ¿Y tú no sabes quién fue? No, la verdad no Me acabo de levantar, me acabo de cambiar No hombre, ya van varias veces, el otro día me agarraron la leche Sí, ya los busqué bien Es que el otro día traje unas cosas y también me las agarraron Ni la leche me dejaron No hombre Acá me voy ahí con mi hermano Oye, es que quería hablar contigo, ¿cierto? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que la verdad yo ya... Ya estoy aburrido de dormir en la sala pues Entonces este... Pues yo quería proponerte dos cosas, ¿no? No sé si tú puedes Uno era que... Pues si hay chance de quedarme aquí en el cuarto, ¿me entiendes? Eh... Eh... Y si no pues... Eh... Yo creo que... Mejor voy a regresar con mi hermano porque... Es que la verdad mira... Incluso varias veces ya me han agarrado cosas de la Rebe que yo traigo... Y se las come y no sé quién será... No pues... Como tú mire... Como te convenga... No pues... Aquí en el cuarto ya no ocupo, ¿verdad? No sé si quieres regresar con tu hermano... Sí, sí... Este... Creo que si no... Y como que yo te agradezco porque... Tú siempre has sido buena onda, ¿me entiendes? Y te agradezco que me haya dado chance aquí... Muy bueno regresar con él... Pues tú sabes... Tú ves que donde te sientas más a gusto, ¿verdad? Mira... Muchas gracias... Está bueno... Ahí estamos... Sí... Ahí estamos entonces... Lo que te ofrezca ya sabes... Está bueno, gracias... Ándale... Buena suerte... Gracias igual...